Y bueno, me encuentro con Lola Cortés, que la Comarca Lagunera el día de hoy la recibe intensa, porque de eso se trata la presentación. ¿Siempre ha sido intensa desde chiquita, Lola? Sí, siempre. Vamos, de las pláticas que tengo con mi madre, porque obviamente no son cosas que recuerde como intensas, a mí me parecían bastante naturales, y para mi madre así he sido yo, de verdad, una patada en las nalgas. O sea, ha sido terrible. Pero sí, siempre ha sido así. Yo creo que también mucho la educación artística que se me dio, cómo se me formó para subir a un escenario, pues obviamente hubo muchísima disciplina, tuve que estudiar mucho y sigo estudiando. Entonces, de alguna manera, pues sí, nací intensa y después me intensé más. Y ya, todo es culpa de todos, menos mía. Fíjate que quisimos hacer este disco así, tal cual como lo estás diciendo, porque en mi generación, yo soy del 70, nos marcó muchísimo todas estas grandes cantantes e intérpretes. Había también muchos festivales de la canción, muchos festivales que premiaban la interpretación. Entonces, creí, perdón, crecí con esta formación. Ya estando casi a esta edad, tengo yo un reencuentro con Paco, Paco Lalas, y él es el que me dice, quiero que hagamos un disco de tal forma, y lo primero que pensé fue, caramba, pues nunca he hecho un disco de todas estas grandes intérpretes que me enseñaron tanto. Es importante apoyar al talento, ¿verdad? Es muy importante, es muy importante. Mi madre siempre ha dicho, si nosotros tuviéramos mucho dinero, Dolores, ayudaríamos a mucha gente a cumplir sus sueños, sobre todo en ese sentido artístico, ¿sabes? Tengo mucha gente en México que, vamos, en este caso, si yo no puedo ayudarles para hacerles un disco o para que estén en la tele, pero sí les puedo decir, hay audición aquí, hay audición allá, muévete. Y como les digo, si quedas o no, tú tranquilo, aquí quiero nada más que te conozcan, que sepas que existe. Por el momento estás concentrada y enfocada a esta gira, a este disco, al teatro, a la televisión, ¿no vamos a regresar? Digo, vamos a regresar, sí o no, porque por ahí se escucha que pudiera ser algo especial. Pues mira, no te voy a mentir, y mi cara nunca, siempre se me transparenta todo, es terrible. Han habido propuestas por parte de ambas televisoras y ya la respuesta se obtendrá la semana que entra a cualquiera de las dos. Tengo que platicarlo mucho con mi familia, soy una persona muy, muy familiar. Mi madre tiene mucho peso en mis decisiones y mis hijos también, por supuesto. Entonces, la semana que entra, pues ya les daré una sorpresa, y yo espero también tener una gran y grata sorpresa. Pues mira, la verdad es que no hay ninguna decisión difícil, no, no, la verdad es que ya lo veo, ya no tanto con las vísceras y con el corazón como lo hacía antes, lo veo mucho más con el cerebro. Pero sí, definitivamente pesa muchísimo el cariño que le tengo a una de las televisoras, el agradecimiento tan grande que le tengo, porque mi carrera se catapultó gracias a estos reality shows. Pues a toda mi gente lagunera, yo soy Lola Cortés y quiero invitarlos a que no se pierdan, vamos a estar esta noche en Lerdo. Por favor, el show yo creo que empezará como a las 9 de la noche y los invito a que compren mi disco, se llama Intensa, está grabado completamente en vivo, porque además soy un descaro, no me gustan los estudios de grabación, pero lo tienen que ver, está maravilloso o si no, descárgalo, por favor, es Intensa, Lola Cortés. Muchísimas gracias, bendiciones, gracias.